Biografía de Lev Yashin. Lev Ivanovich Yashin nació en Moscú, el 22 de octubre de 1929, y murió el 20 de marzo de 1990, fue un futbolista soviético. Considerado como el mejor portero en la historia del fútbol, era conocido popularmente como la araña negra en referencia a los colores oscuros que siempre vestía y a la impresión de tener ocho brazos para atrapar la pelota. Yashin es el único guardameta que ha conseguido el Balón de Oro, 1963. 1963. Yashin fue un portero completo, de una gran envergadura, era muy ágil y seguro bajo los palos. Ganó cinco títulos de primera división soviética y tres copas de la Unión Soviética con el Dinamo Moscú, club en el que pasó toda su carrera deportiva. Con su selección fue campeón en los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956 y de la Eurocopa en 1960. Fue ganador de muchos premios y reconocimientos, entre los más reconocidos figura el haber sido galardonado con la orden olímpica por el COI, seis elegido el mejor portero del siglo XX por la IFS, siete portero del siglo XX por la FIFA, galardonado con la orden del mérito de la FIFA, tres incluido en el creante AM de la FIFA, equipo de ensueños, de la historia de los mundiales por la FIFA, nueve galardonado con la orden del NIN 10 y ganador del Balón de Oro por France Fútbol, once siendo el único portero en ganarlo hasta ahora, que lo acredita como el mejor del mundo en 1963 y hasta hoy, de la historia, entre muchas otras distinciones, se podría decir que su arco era impenetrable. Carrera comenzó siendo portero de jockey sobre hielo en el equipo de la fábrica de herramientas en la que trabajaba durante la segunda guerra mundial, pero a los 17 años debió reemplazar al portero del equipo de fútbol, dando allí sus primeros pasos en este deporte. En 1949 ingresó al FC Dinamo Moscú equipo asociado a la Policía y Ministerio de Seguridad Soviéticos, en el que desarrolló toda su carrera, ganando cinco ligas rusas y tres copas. Participó con la selección de su país en cuatro mundiales. Suecia 1958, cuartos de final, siendo el jugador más destacado de su equipo, Chile 1962, cuartos de final, Inglaterra 1966, semifinales, y México 1970, cuartos de final. 12-3 disputó y ganó la primera Copa Europea de Naciones, Eurocopa, en 1960. Representó a su patria en 78 ocasiones 3 fue designado mejor futbolista europeo en 1963. Se retiró a los 42 años tras haber estado durante más de dos décadas al cuidado de la portería del Dinamo, en un partido homenaje entre la selección soviética y un combinado del resto del mundo. En el Mundial de Chile 1962 el colombiano Marcos Coyle notó el hasta ahora único gol olímpico de la Copa Mundial en el empate 4-4 con la selección de Colombia. Ostenta la marca de partidos jugados en la Liga Soviética, con 326 y en esos 326 partidos que jugó 270 acabó con la portería a cero y atajó más de 150 penales en toda su carrera. 5-2 en 1963 recibió el Balón de Oro, trofeo con que se premia al mejor futbolista del mundo, en esa época solo a los europeos que jugaran en equipos de ese continente, siendo el único portero al que se le ha otorgado dicho premio. Falleció el 20 de marzo de 1990 en Moscú, a causa de un cáncer de estómago. Lev Yassin está considerado como el mejor portero de la historia de la Copa del Mundo. El trofeo de la FIFA al mejor portero de ese campeonato, que se entregó por primera vez en 1994, lleva su nombre 3 el 27 de diciembre de 1999 fue elegido como el mejor deportista ruso del siglo XX, por los periodistas deportivos de su país. Fue un portero que reunía todas las virtudes. Era ágil, seguro, con impresionantes reflejos, gran salto y un enorme sentido de anticipación, y que solía estudiar a sus rivales. Todas estas cualidades lo convirtieron sin duda en un portero prácticamente imbatible, y que recibió el elogio de fanáticos de todo el mundo como figura a imitar. Fue un innovador del puesto para ese entonces. Muchas de las técnicas que se usan hoy en día los porteros de todo el mundo las implementó Lev Yassin. Su particular vestimenta toda negra la utilizaba por el hecho que vestido de negro pasaba inadvertido, al ser el color que más engaña la vista humana. Además, fue el primer portero en utilizar guantes oficialmente y uno de los primeros porteros de gran físico y gran estatura. Selección Nacional. Participó en los Juegos Olímpicos de 1956 donde ganó la medalla de oro. Participaciones en Copas del Mundo. Copa Mundial de Fútbol de 1958 donde fue eliminado en cuartos de final. Copa Mundial de Fútbol de 1962 donde fue eliminado en cuartos de final. Copa Mundial de Fútbol de 1966 donde quedó en cuarto puesto. Copa Mundial de Fútbol de 1970 donde fue eliminado en cuartos de final. Participaciones en Eurocopas. Eurocopa 1960 donde fue campeón. Eurocopa 1964 donde fue subcampeón. Eurocopa 1968 donde quedó cuarto lugar. Clubes donde milito. Dinamo Moscú fue el único club donde milito de 1947 a 1971. Palmarés. Cinco ligas de la Unión Soviética con el Dinamo de Moscú. Tres copas de liga con el Dinamo de Moscú. Yassin está considerado como el mejor portero del siglo XX según la FIFA. La FIFA.